¿Qué es la reforma de la Constitución? Estamos tratando de no interferir en su decisión, pero obviamente esto está causando un grave prejuicio a la población, al sistema político y a las posibilidades de decirle a la población, al gobierno, porque quiere que la gente vaya a la población y cada uno de los partidos qué es lo que quiere proponer. Con esto del prejuicio, por supuesto, no estoy diciendo que haya responsabilidad ni lentitud del poder judicial que ha actuado con los procedimientos, con los métodos y en las características que el tema exige. Lamentablemente, estos dos ciudadanos que han hecho ejercicio de su derecho han complicado este proceso electoral o preelectoral de la reforma constitucional. Gracias. 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 Gracias.